Luisito, estamos contigo, amigo mío. Buenas tardes a todos que están viendo por la televisión, por los medios digitales. Buenas tardes a todo el equipo del show de mediodía, que próximamente estaremos los viernes con ustedes, compartiendo en esa mesa con todas esas amistades y amigos, que de verdad que para mí es un honor. Estoy aquí el día de hoy porque ya había hablado con el señor Iván Ruiz, que me gustaría poder compartir las actividades que realizamos como Fundación Cruz y Minian, para que las personas que ven el show de mediodía sean testigos y puedan participar y puedan ver esta gran labor que nosotros realizamos. En el día lunes pasado recibimos un niño que se hizo viral en las redes sociales, en la cual tiene una condición que muchísima gente nos llamó, nos etiquetó para que pudiéramos asistir a este caso. Y como nosotros sabemos hacer, recibimos al niño de San Juan de la Maguana aquí en la clínica y ya tiene todo y todo día, está interno actualmente. Le estamos dando una asistencia médica especializada, infectología pediatra, oncóloga pediatra, hematólogo pediatra, la doctora Nahuel Mercedes, oftalmóloga, neurooftalmóloga, que nos dan un soporte increíble para que este niño pueda tener una mejor calidad de vida, ya que tiene un síndrome, que se llama el síndrome de Crouson, que prácticamente es un tema de salud muy delicado y que va a conllevar unos procedimientos muy fuertes, pero vamos a hacer todo lo posible que tenga otra mano para que el niño pueda tener su mejor estilo de vida. Se han aliado muchísimas instituciones, como por ejemplo ProPEP, que va a mueblar su casa, John Péame, que ha recaudado 900 mil pesos para construir su casa, también de la Inexención de Obra Pública, que va a aportar los materiales, y nosotros en la parte de salud y muchísimas personas que se han aliado para poder aportar. También en los próximos días estaremos realizando muchísimo operativo médico. Mañana sábado estaremos en el Simón Bolívar, en la Simón Número 3, realizando un operativo de salud mental, ya que nosotros estamos aportando y apoyando la causa de la doctora Iches, que es que se construye el primer hospital de salud mental en la República Dominicana. Sabemos que hay muchísimos hospitales, como por ejemplo de pediatría, de ginecología, hospital de cardiología, hospital de oncología, pero no hay un hospital o un sitio que sea de salud mental especialmente. Nosotros estamos luchando para que en la República Dominicana se construya el primer hospital de salud mental. De verdad, que vamos a luchar constantemente con la doctora Iches para que este llamado sea escuchado y que de verdad se pueda construir los próximos días. Excelente. Bueno, gracias entonces al doctor Luis Cruz, hijo de un ángel. Seguimos en el show del mediodía. Gracias, disimitidos caballeros. Luis Antonio Cruz Camacho, el angelito, nos empapó de lo que pasa por la Fundación Cruz.